Vamos Rupero, que la rumba ya va a pesar Latina Estéreo presenta el Top 10 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo Salsa éxitos del mundo Vamos Rupero, que la rumba ya va a pesar Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Todos los sábados a las 2 de la tarde por Latina Estéreo, solo lo mejor Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Salsa Éxitos del Mundo La edición número 123 de nuestro programa, de nuestro ranking salsero Correspondiente a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre del año 2018 En la que encontramos nuevos ingresos a nuestra tabla de Salsa Éxitos del Mundo Le saluda Mauricio Gómez, en la asistencia técnica le agradecemos a Iván Darío Arias por su trabajo Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Y aquí comienza Salsa Éxitos del Mundo Puro sabor Comenzamos en la casilla número 10 Donde perdiendo una posición nos encontramos a José Nogueras con su salsa y su tema loco José Nogueras es uno de los compositores y cantantes más versátiles de Puerto Rico A través del tiempo ha logrado alcanzar los primeros lugares de la música en prácticamente todos los géneros Y la salsa, por supuesto, no ha sido la excepción La salsa que ha escrito se caracteriza por sus mensajes de corte social y lo romántico Donde le gusta honrar el amor y a la mujer Su nuevo trabajo recoge esa esencia que lo ha caracterizado a través del tiempo Los arreglos corren a cargo de Seferino Cabán, Luis García y Ramón Sánchez Lo que le da un distintivo e inigualable sabor José Nogueras, durante su carrera como compositor Ha contado con un sinnúmero de intérpretes en sus letras Entre ellos Cheo Feliciano, Rubén Blades, Héctor Labó, Ismael Miranda, Willy Colón, Gilberto Santa Rosa, Tony Vega, Manny Manuel, Luis Perico Ortiz y Olga Tañón, entre otros Recordamos de su autoría canciones como No me digan que es muy tarde, Tengo la felicidad, Castillos de arena, Casa pobre, Casa grande y Amada mía, entre otros Los que lo colocan como uno de los compositores de salsa más distinguidos Sus mensajes, historias y melodías diferentes lo colocan al lado de grandes como Rubén Blades Compositores y cantantes íntimamente ligados a los problemas sociales y al amor desde una perspectiva diferente Aquí está, casilla número 10 José Nogueras con su salsa y su tema loco Salsa éxito número 10 Anda con una sonrisa cambia mucho de colores Es un experto en el truco porque le he hecho muchos favores Es que uno se hace loco pero sabe quién es quién Oye, dime, dime, camaleón, cómo enfrentas los desvelos Dime dónde está el veneno que colocas en tu anzuelo Es que uno se hace loco pero sabe quién es quién Loco, yo me hago el loco pero yo sé quién es quién Loco, yo me hago el loco pero yo sé quién es quién Tirando cascaritas a ver si se resbalan y te quedas con todo Eres una piraña porque tanta avaricia eres un comer Oye, yo me hago el loco pero sé quién es quién Loco, yo me hago el loco Loco, yo me hago el loco Pero yo sé quién es quién Yo sé, yo sé, yo sé quién es quién De vez en cuando me hago el loco Oye, de cuando en vez Loco, yo me hago el loco Pero yo sé quién es quién Oye, tú sabes que la mona Aunque se vista de seda Uy, mona se queda Loco, yo me hago el loco Pero yo sé quién es quién Eres un camaleón Eres una piraña Sé que a muchos engañas Pero sé quién es quién Yo me veo así Pero engaño Aléjate con mi gente Loco, yo me hago el loco Pero pienso Ay, porque hay tanta falsedad Pero yo sé quién es quién Yo sé, yo sé Tú sabes que yo sé Loco, yo me hago el loco Los últimos serán primeros Y los doble cara a pies se quedaron Pero yo sé quién es quién Es cierto, yo me hago el loco Pero sé lo que digo Mírate en el espejo ¿A quién le mentiras? Loco, yo me hago el loco Engañas mucha gente Pero ese loco puerto No se deja engañar Pero yo sé quién es quién Tú sabes que yo sé Se te ve la costura Me voy Y llegamos a la casilla Número 9 Donde encontramos un nuevo ingreso A nuestro ranking salsero De salsa éxitos del mundo Se trata de la sonora ponceña Los gigantes del sur Con su más reciente sencillo Los palos La sonora ponceña Presenta su más reciente éxito Los palos Rumbo a su 65 aniversario Luego de la muerte De su fundador Quique Luca En el año 2016 La más sureña Sonora ponceña Rindió un tributo Con su nuevo tema Al gigante silencioso Refiriéndose a su grandioso maestro Los palos Así titula Lo nuevo de sonora ponceña Otro palo de los gigantes del sur En la voz de Luis Omar Sanabria El nuevo y joven integrante De la orquesta puertorriqueña Los palos Tiene toda la apariencia De un éxito Con el estilo inconfundible De la sonora ponceña Que siempre se ha caracterizado Desde su fundación En 1954 Aquí está Casilla número 9 Ingresando a nuestro conteo La sonora ponceña Con su tema Los palos Suena aquí En salsa éxitos del mundo Salsa éxito Número 9 Un tributo Al gigante silencioso Tulipán africano Al lado de la palma real Tulipán africano Al lado de la palma real Y el famoso Yarey Cerca del lindo flamboyán Con el Yana se hace carbón El Yaiti, Vigas y Horcones Con el Yana se hace carbón El Yaiti, Vigas y Horcones El Yamao, Madera Blanca Y el Yambón, Reparte Olores La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Viva, Guayacán Guaguas y Guayacán Tiene maderas preciosas A la CIA y África le canto Tiene maderas preciosas Por eso A la CIA y África le canto Tiene la teca También el ébano Y el grandioso palo santo La, 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 la Se va a yardín Y el idioma Guayacán solutions Exótica belleza Y el El, danno Madera fina Mamá La, 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 la La, 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 la Sigua, Guayacán Guayacán Se hace la clave, abre cuto huirindinga pa' que aprendas. Segue a la señora Rey, si me voy a acá, voy a acá. Por su lindo colorido, es el flamboyán de todos el preferido. Flamboyán, Karen, calla, calla con la gran ceiba. La soberana, esa es la reina de mi Borinquen, es la gran ceiba. Flamboyán, Karen, calla, calla con la gran ceiba. ¡Respeto a los palos! ¡La naturaleza recoge! ¡Vamos! ¡Luba! Sigue duro ese palo, atención a los hacheros. De la isla de la encanto, con mucho orgullo. Calla, calla con la gran ceiba. Como un tributo, para que bailes mi son montuno. Calla, calla con la gran ceiba. Al palo más duro que existe aquí en mi país. ¡Vamos! Y la posición número ocho, para un tema que conserva esta casilla esta semana y se trata de ella lo que quiere es combo con el gran combo de Puerto Rico. Los Mulatos del Sabor, agrupación que no requiere mayores presentaciones, celebrando 56 años de música y 92 del maestro Rafael Itier, nos presenta su nuevo sencillo, Ella lo que quiere es combo, en la voz del cantante Anthony García. Disfrútelo aquí, casilla número ocho, en Salsa Éxitos del Mundo. Ella lo que quiere es combo, con el gran combo de Puerto Rico. ¡Salsa Éxito número ocho! Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es combo. Combo, ella baila con el combo, lo que no quiere es imitación. Ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es combo. Combo, ella baila con el combo, lo que no quiere es imitación. Ella lo que quiere es combo, ella lo que quiere es combo. Combo, ella lo que quiere es combo. Combo, ella lo que quiere es combo, ella lo que pide es combo. Combo, ella lo que quiere es imitación. Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide gran combo Ella baila con el combo Lo que no quiere es su invitación Al otro día la invitaron a bailar Y una canción del gran combo empezó a sonar Cuando lo vio en la tarima a los mulatos Dice que pasó un mal rato Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es salsa del gran combo Ella baila con el combo Ella no quiere invitación Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es gran combo Esa mulata, esa mulata cuando escucha el combo Siempre, siempre se llena de asombro Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es gran combo Ella no quiere bachata Ella no quiere reggaetón ni sondón Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es gran combo Ella lo que pide es gran combo Y en una receta propia No, si no quiere fotocopia Y en un cariote tampoco, ¿ok? Y en un cariote tampoco, ¿ok? Ella lo que pide es gran combo Ella es una mujer exigente Ella es una mujer exigente Ella es una mujer exigente Ella es la reciente original, la misma de siempre Lo que ella quiere es combo Y dale combo y tú verás Ella, esa mulata rumpera Que le inviten a bailar Que no le traigan otra cosa Lo que ya quieres combo Para seguir la companchada Ella, mirada como se mueve Que no se acabe la rumba de los mulatos Lo que ya quieres combo Desde ayer y hoy, mañana y siempre Y tú querías combo Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es gran combo Ella baila con el combo Lo que no quiere es invitación Ella lo que quiere es combo Ella lo que pide es gran combo Ella baila con el combo Y en la casilla número 7 Adyacentes, perdiendo una posición esta semana Nos presenta Mi Ritmo Bugalú Adyacentes es un proyecto de jazz Fuertemente influenciado por el funk y la salsa Que fue creado por Teo Grajales en Barcelona En el año 2008 Actualmente está radicado En la ciudad de Medellín, Colombia Tumbao y Groove EP al que pertenece este corte Fue grabado el viernes 27 de octubre del año 2017 En los estudios del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín Y contó con la asistencia en la grabación, mezcla y masterización de Hamilton Torres La composición, arreglos, vocalización y coros Corren a cargo de Héctor Teo Grajales La batería está a cargo de Enrique Pareja En las congas y percusión encontramos a David Molano En el bajo, Leandro Gómez El saxo tenor y soprano lo interpreta Sergio Deulofet La flauta de Alexis Gaviria Y en los coros, junto a Teo Grajales Encontramos a Sergio Deulofet y Alexis Gaviria Aquí está mi ritmo bugalú con adyacentes En la casilla número 7 de Salsa Éxito del Mundo Suena aquí en los 100.9 de Latina Estéreo Salsa Éxito número 7 Salsa Éxito del Mundo 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 César Pedroso Juega Gumi Es un sinvergüenza Es un caradura Se te muera carayón, carayón Ese cucarachita, cucarachón Cuidado que se cuela Es un abusador Se te cuela y te la lleva Él se va a conocer amor Cuidado que se cuela Aguanta bien a tu nena Se te cuela y te la lleva Arranca de aquí, vica, flor Cuidado que se cuela Agarrará con una cadena Se te cuela y te la lleva Aseguren bien su puerta Cuidado que se cuela Ese tipo es una fiera Se te cuela y te la lleva Cuidado que se cuela Usted está escuchando Salsa Éxitos del Mundo Edición número 123 Correspondiente a la semana Del 29 de septiembre Al 5 de octubre del año 2018 Y llegamos a la casilla número 5 Donde encontramos al maestro Pedro Bermúdez Con su tema hablador Pedro Bermúdez es pianista Y arreglista Nacido en Puerto Rico Y lanza recientemente Su segundo álbum Pedro Bermúdez también es compositor Nació en Santurce Y para esta producción Arrasando Invita a la crema innata De la salsa De Nueva York y Puerto Rico Encontramos luminarias como Bobby Valentín Eddie Montalvo Ralph Irizarry José Mangual Frankie Vásquez Reinaldo Jorge O Eliud Zintrón Leyendas de la salsa Que engalanan este trabajo musical Bermúdez ha grabado también Con Kay Van Vega Con Don Periñón Con Ray Viera y Trombao Con Sammy Ayala Con Willy Rosario Y con Bobby Valentín En su más reciente trabajo Mind of a Master Aquí está en la casilla número 5 Pedro Bermúdez Y su tema hablador Disfrútelo solo aquí En Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito Número 5 Habla hablador Te estoy mirando Habla por ahí Que de eso tú sabes Dile que soy raro Y que soy difícil No olvides que yo Conozco tu historia Los celos por aquí La envidia por allá Y así vives la vida Apontando nada La vida no es quimera Bájate de ese cielo No sé lo que te pasa Que has visto mi progreso Y no puedes bregar con eso De esa manía que tú tienes De meterte en la vida De la gente que está bregando De esa costumbre De estar hablando De la gente Siempre de espalda Y no de frente De la gente que está bregando ¡Ey! Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando ¡Habla, gasú! ¡Vamos! Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando Mientras tú sigues despeteando Yo con mi talento Poco a poco me dejo morando Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando tu contestación Con esta banda que viene tocando Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando Piensa bien lo que tú dices Con mi talento Caramba, vengo demostrando Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando Tú dices que estás acabando Tu vida estás desperdiciando Habla, habla, don Dime ahora, estoy esperando ¡Suscríbete! 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 Música Con mi sabor y mi cadencia, pues ya yo vengo adelantando Con este sabor que traigo yo, la envidia te está matando Pero yo sé, la envidia te está matando, y conmigo el público está gozando Con este sabor que traigo yo, la envidia te está matando Y escucha lo que traigo yo, sa, 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 ojo y con truco a ti ¡Habla Cachiro! Música Oye, esto es salsa verdadera ¿Cómo? ¡Habla Cachiro! Música Música Seguimos escalando nuestra tabla y llegamos a la casilla número 4 Donde encontramos desde la ciudad de Pereira, Colombia, a la agrupación Son de Cuba Que nos presenta el sencillo que da título a su más reciente trabajo Se trata de Asunto Social El LP, Asunto Social, es el debut del ensamble colombiano Son de Cuba Iniciativa del compositor William Alberto Cane Tavares Y la producción musical de Dewell Narváez, el líder de la mítica orquesta Narváez Son de Cuba recurrió a los arreglos musicales para este trabajo De Hernando López, Ferney Clavijo y Juan Diego Duque Asunto Social llama a un cambio de conciencia Juan Diego Duque y Julián Andrés García hacen los solos de trombón Y Ferney Clavijo se encarga del del piano Aquí está, disfrútelo Asunto Social con Son de Cuba Posición número 4 en Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito número 4 La cosa se ha puesto dura El barrio caliente está Donde quiera que tú vayas Se nota la desigualdad Están velando por ti Esperando ese momento Y cuando tú te descuides A perder Ellos te pondrán Debemos hacer conciencia Vivir en la realidad Pa' que esto ya se termine Debe haber Más igualdad No más niños abandonados Hay que cuidar nuestro viejo No maltratar las mujeres Que nos dan Su amor sincero Hay que cambiar Una forma de pensar Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Hay que cambiar Nuestra forma de pensar En una esquina de un barrio Un muchacho lloraba ¿Dónde se encuentra papá? Hay que cambiar Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Dime por qué Tanta desgracia y tanto delito Pena y sufrimiento mamá Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Nuestra forma de pensar Oye Cuando vendes a tu alma El corazón Se te mete el diablo adentro Yo no sé por qué Hay que cambiar Nuestra forma de pensar Tanta desgracia y tanto delito ¡Eh! ¡Revolución! ¡Sabroso! ¡Eh! 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 ¡ Y en el puesto número 3, un tema composición de Rey Santiago, quien estuviera recientemente en nuestra ciudad junto a la Latina All Stars en la clausura de Medellín 2018. Y a cargo de Avenida B, que desde Nueva York nos presenta de su más reciente trabajo, What's This Thing Called Love. En este año 2018 llega Avenida B con su trabajo Salsa No Parará, un nuevo sonido en la salsa combinado con el atemporal swing de la vieja escuela. David Frankel nos presenta su trabajo segundo álbum, también en LP, del que extraemos What's This Thing Called Love, producida y arreglada por Rey Santiago. Aquí está posición número 3 en Salsa Éxitos del Mundo, con Avenida B, What's This Thing Called Love. Salsa Éxito número 3. Salsa Los Ángeles, en 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 Los Ángeles. It's Mystery, why let it make a fool of me? I saw you there, what a wonderful day. But you, you took my heart And you threw my heart away And so I ask the Lord Up in heaven, up on Please, Lord, tell me, what is this thing? Cold love Cold love Cold love This crazy, crazy thing Cold love Thatiejuola Mask in jicola Mask in jicola Mask in jicola 石acola 石acola Whoize is this crazy, crazy thing? Mask in jicola Amor, amor, amor impuro Amor, amor, amor impuro No hay ni uno como tuyo No hay amor como el tuyo Me tiene, me tiene Oye que mi corazón Dios mío, Dios mío, dime Quédame lo que es amor Juanito P wcześniej Quédame lo que es amor ¿Qué es la flor? El amor que tengo ¿Qué es la flor? Me tiene, me tiene En el boca Oye amor, oye amor Oye amor yo no pudo más Bebé Y en la posición número 2, un tema que viene escalando fuertemente nuestro ranking salsero y nos llega desde Francia a cargo de Gerard Naulet y su tema Arriba a mi montuno. El pianista francés Gerard Naulet presenta su más reciente álbum Viaje a la Amistad, una producción y celebración de la amistad. Une a tres músicos que han estado muy cercanos desde hace más de 20 años, el flautista cubano Orlando Maracaballe, el conguero venezolano Orlando Poleo y el pianista francés Gerard Naulet. Viaje a la Amistad es un álbum grabado enteramente en Francia e incluye 12 tracks, 8 originales y 4 nuevas interpretaciones de clásicos del cancionero cubano. Arriba a mi montuno había sido previamente grabado por Orlando Poleo y editado con su disco Cúrate por Cacao en el año 2008. Presenta en esta oportunidad unos arreglos diferentes con solos de Tony Russo en la trompeta, Félix Toca en el bajo, Irving Acao en el saxofón tenor, Orlando Maracaballe en la flauta, Orlando Poleo en el bongo y las congas y Simón Vilrenón en los timbales. Aquí está nuestra casilla número 2 esta semana en Salsa Éxitos del Mundo. Arriba a mi montuno con Gerard Naulet. Salsa Éxito número 2. Salsa Éxitos del Mundo. Arriba a mi montuno lo que traigo éxito no más, esto es pa bailar, esto es pa gozar, descargar. Arriba a mi montuno lo que traigo éxito no más, esto es pa bailar, esto es pa gozar, descargar. Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Ya no Arriba mi monturo Lo que traigo es sentimiento na' más Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Arriba mi monturo Lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Exacto Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Lo que traigo es sentimiento na' más Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar La conga Arriba mi monturo, lo que traigo es sentimiento na' más Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Descarga Descarga Arriba mi monturo Y antes de nuestro recomendado de la semana, como siempre, hacemos un breve recuento Repasando nuestra tabla, este 29 de septiembre, edición número 123 de Salsa Éxitos del Mundo En la casilla número 10, encontramos a José Nogueras con su salsa y su tema Loco En el puesto número 9, un nuevo ingreso a nuestra tabla con la sonora ponceña y su tema Los Palos En la casilla número 8, ella lo que quiere es Combo con el Gran Combo de Puerto Rico En la casilla número 7, Mi Ritmo Bugalú con Adyacentes El puesto número 6, corresponde a la orquesta Acocán que ingresa nuevamente a nuestra tabla con Cuidado con el Tumbador En el puesto número 5, Pedro Bermúdez nos presenta de su trabajo Arrasando, Hablador La casilla número 4 va para Son de Cuba y su Asunto Social En el puesto número 3, Avenida B nos trae What's Distinct Called Love, que es esa cosa llamada amor Y la casilla número 2 con Gerard Naulet, a quien acabamos de escuchar con Arriba Mi Montuno Llega la hora del recomendado de la semana, hoy 29 de septiembre del año 2018 Y viene a cargo de la pregonera orquesta y su tema Razones Son, bolero, salsa o pregón son algunos de los estilos que encontramos en el reciente álbum de la orquesta La Pregonera Esta agrupación nace en Medellín, en el barrio Manrique, en el año 2011 Se inician como un quinteto, pero ha ido evolucionando, como el título de su disco lo indica, gateando pa' correr Están preparados para lo que venga, salsa y latin jazz bailable con una buena calidad orquestal Músicos nacidos en la calle y formados en la academia con influencias de la salsa brava Aquí está el recomendado de la semana con la pregonera orquesta, Razones Este es el recomendado de la semana en Salsa Éxitos del Mundo 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 Cayó la lluvia y sentí frío aquella tarde que te fuiste No sé si fue casualidad que el cielo estaba gris y triste Como llorando tu partida, como si fuera el alma mía Era un espejo que se rompía mil pedazos Sin comprender bien los motivos, sin comprender por qué lo hiciste Solo me queda asimilar tu adiós y luego despedirme Mi corazón destrozado, en un doble hecho mil pedazos Te vio marcharte para siempre de mi lado Dame una razón para entender ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? Si yo solamente a ti te adoré Y todito mi corazón yo te ofrecía Dame una razón para entender ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? Dame una razón para entender ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? Se terminó Se terminó Y no comprendo la razón Se disolvió todo el amor Parece mentira, 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 mi vida Dame una razón para entender ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dice tu hermana? ¿Qué dice, naya? ¿Qué dice tu corazón que aún te castiga? Mi vida Dame una razón para entender ¿Por qué te fuiste de mi lado, vida mía? Dame una razón para entender 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 Y en las blancas, y en las negras, en lo melodioso y en lo venenoso, Juan Camilo Quintero, el cóndor herido. La Camilo Quintero ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento un vacío en mi corazón y por la noche me hace falta tu calor. Qué pena, ay qué penita, que no hay razones para olvidarse. Si tú vienes conmigo te prometo de gracia, amor, 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 te voy a dar. Santa Mora, ahora Camilo llora. Mora, ahora Camilo llora. A la posición más esperada y anhelada por todas las orquestas y artistas que participan de nuestro ranking salsero. La casilla número uno que esta semana mantiene al tema Ritmo Caliente de Charangala Contundente en esta posición. La Charangala Contundente fue formada en la ciudad de Medellín y bebe de los sonidos de las grandes orquestas precursoras del género, como la Orquesta Aragón, lo que se aprecia en la influencia de algunos de sus coros, y de las agrupaciones que se formaron posteriormente en la ciudad de Nueva York, como la Broadway o la típica Nobel. Aquí está la Charangala Contundente en la casilla número uno por una semana más. Ritmo Caliente. Salsa Éxito Número Uno Ritmo Caliente. Ritmo Caliente. Ritmo Caliente. Con mi mulata y mi cha-cha-cha Goza la charanga Que la charanga ya va a sonar Ritmo caliente Oye mi negra, vente pa'ca Goza la charanga Al ciento uno nueve te llegará Ritmo caliente Bueno, y ahora A gozar Con la concundente Ritmo caliente Y la hora es Agua Si, la hora es 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 Con la charanga Yo me la gozo 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 Ritmo caliente La monstruz te va a improvisar Ritmo sabroso Con la charanga Yo me la gozo Ritmo caliente La monstruz te va a improvisar Ritmo sabroso Con la charanga Yo me la gozo De esta manera llegamos de nuevo al final de una edición más de Salsa Éxitos del Mundo, la 123 correspondiente a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre del año 2018. Agradecemos a toda la audiencia de Los 100.9 su sintonía, les invitamos a que sigan escuchando La Salsa y programen a través del 444-0109 los Salsa Éxitos Preferidos. Se despide de ustedes, Mauricio Gómez. En la asistencia técnica nos acompañó Iván Darío Arias. Recuerde, esto es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. Hasta aquí Salsa Éxitos del Mundo, pero sigue La Salsa en Los 100.9, el sonido de las palmeras. Hasta la próxima semana. Aquí termina Salsa Éxitos del Mundo por Latina Estéreo. Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera. Salsa Éxitos del Mundo.